¿Cómo se va a asociar el periodo de la arquitectura? ¿Cómo se va a asociar el periodo de la arquitectura universal? Ejemplo, nosotros a partir del neoclasicismo empieza nuestra vida independiente, pero después vamos a tener movimientos historicistas, eclécticos, que van a ser para atrás, van a ser neomedievales. ¿No es cierto? Entonces, a partir del siglo XIX vamos a ver cómo la seguimos. Pero en principio la idea es empezar desde la prehistoria con la historia de la arquitectura universal, con conceptos básicos, hasta llegar a barroco. Cuando llegamos a barroco, enganchamos el coche de nuestra historia de la arquitectura y vamos viendo neoclasicismo, qué pasa a nivel universal y qué pasa en nuestro país. Hay que entender que este es un recorrido que vamos a hacer en apenas un par de horas, muy por abuelo de pájaro, pero puede venir bien para un estudiante de curaduría y de arte, no así alguien que esté pretendiendo estudiar la historia de la arquitectura, que tiene otros videos más detallados. Pero acá vamos a hacer un panorama rápido. Bueno, si apagamos la luz, empezamos. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar con este curso que estamos haciendo de patrimonio público de Argentina y de Buenos Aires, con este repaso. Yo lo que les preparé, entonces, un esquemita muy básico para que recordemos los periodos de la historia de la arquitectura universal, ¿no es cierto? Entonces, a ver si se entiende este esquema. Partiendo de la antigüedad clásica, por supuesto que los periodos de la historia de la arquitectura empiezan en la prehistoria, que vamos a hacer un breve repaso, Egipto, Mesopotamia, pero en cuanto a Occidente, vamos a encontrar fundamentalmente nuestras raíces de la arquitectura occidental a partir de la antigüedad clásica, es decir, de Grecia y Roma. Y siguiendo el esquema propuesto por Wolfling, para la historia del arte en general, incluso especialmente para la pintura, yo les puse los periodos acá como un ida y vuelta, un péndulo donde hay periodos donde prevalece el lenguaje clásico, frente a periodos donde prevalece lo imaginativo, lo simbólico. Esto se aplica mejor, tal vez, para pintura y escultura. Pero a ustedes les va a servir para arquitectura, para fundamentalmente comprender el lenguaje clásico. Porque ustedes van a ver que cuando lleguemos al Renacimiento, hay muchas formas comunes con la antigüedad clásica, y cuando lleguemos a nuestra etapa casi independiente, el neoclasicismo, vamos a ver que las fuentes de inspiración, tal vez en clave decorativa, pero como fuere, frontón, órdenes griegos, va a haber un enlace muy fuerte entre el neoclasicismo, el Renacimiento y Grecia y Roma. ¿No es cierto? Entonces, la línea de tiempo es como sinuosa, vamos a pasar de la antigüedad clásica a la Edad Media, que también va a haber puntos de afinidad entre Edad Media, Barroco y Romanticismo. Por lo que les dije antes, en el siglo XIX, hay toda una corriente de distintos estilos que vuelven al pasado, es decir, lo que conocemos como historicismo, entonces ustedes van a tener iglesias en el siglo XIX que tienen componentes neogóticos, que se van a construir al mismo tiempo que hay iglesias que tienen componentes eclécticos o neobarrocos. ¿No es cierto? Entonces, encontramos también otra afinidad en el aspecto, en los recuadros rojos. Espero que se entienda. Si no les recomiendo, por supuesto que hay muchas historias de la arquitectura disponibles. Nosotros estamos siguiendo esquemáticamente, a nivel pedagógico, lo que decía Wolfing, la oposición entre clasicismo y barroco. Con respecto a la historia de la arquitectura universal, hay muchos libros de texto en bibliotecas. Y con respecto a nuestra arquitectura, estamos siguiendo el librito que hace unos años editamos, de Ángel Navarro, Glosario Ilustrado de la Arquitectura Argentina, que es también una breve síntesis, donde hay imágenes intervenidas, que se explica también el lenguaje de la arquitectura para no iniciados. Bueno, este es el esquema. Como señalamos recién, en el caso nuestro, vamos a tener nosotros, especialmente en América, el momento de la dominación europea empieza en auge del barroco, en el siglo XVII. Entonces, aproximadamente, tenemos estas características europeas que coinciden con nuestra época. Con algunas diferencias que vamos a ver a medida que avancemos. En fin, esto es lo que les quería decir antes de comenzar esta clase. Bueno, y así, empezando con este brevísimo recorrido, luego de la introducción y la aclaración de qué es lo que vamos a ver ahora, vamos a ver el origen de nuestra arquitectura en el próximo video. Vamos a ver el origen de nuestra arquitectura que hunde las raíces en la prehistoria, fundamentalmente en el Neolítico, y vamos a ver los periodos previos a la Antigüedad Clásica. Gracias. 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 Gracias.